La persona que conoce el problema del otro lo puede manipular, lo puede usar. Una vez que controles tu mente, nadie va a poder controlar tu negociación. Yo quiero que sepa mi problema, pero no quiero que lo sepa en detalle hasta no conocer un poco del problema de él. Nosotros tenemos que trabajar con la contraparte para que de alguna u otra forma entienda que lo que estamos haciendo es entender más que la necesidad que entendí es qué es lo que quiere, pero por qué quiere es el problema. Y ese problema, lo que yo como buen negociador voy a definir y voy a investigar cuál es el dolor que él tiene. Tenemos que saber lo que él quiere y yo con una muy buena preparación, como siempre les digo, bajen esta hoja, bajen esta hoja que está, tienen el link acá, para que lo bajen y la pueden tener. Bajenla acá. ¿Por qué nos apuramos tanto en esta parte? ¿Por qué queremos ir a pedir? ¿Por qué queremos ir a ver cuál es el acuerdo que podemos lograr? Tenemos que entender, tenemos que ver, tenemos que extraer todo lo que podamos de mi contraparte. Eso me va a ayudar a generar mejores acuerdos. El problema es el villano, no mi contraparte. Acuérdense de eso porque mucha gente por ahí se da, se empiezan como que el problema quién es. El problema es, no, el otro es el problema, la contraparte y no es así. La contraparte no es el problema. No te olvides, la contraparte es el héroe de la película, es la persona más importante. Porque si yo soluciono el problema del héroe, el héroe va a solucionar mi problema. ¿Cómo debe ser? El villano es un problema que se puede arrancar de raíz. Es algo que yo lo pueda arrancar, no es la contraparte, es algo que yo tengo que poner a la contraparte. Él y yo estamos a estar en contra del villano. Tiene que ser uno porque por ahí hay gente que pone muchos problemas, muchos problemas. Y siempre hay uno que es el central, el más fuerte. Entonces, se entrate en ese. Cuando hay demasiados, no nos podemos focalizar y ahí complica la negociación. Y obviamente el problema debe ser real. ¿Cómo hago para entender el problema del héroe? Justamente desarrollando muy buenas preguntas. Teniendo el coraje de preguntar lo que hace falta y pensar en él, escucharlo primero. Cada pregunta tengo que escuchar, tengo que ver. Mucha gente cree, cuidado con esto. Mucha gente cree que el hecho de que yo no hago preguntas es porque yo sé todo. ¿O no? Muchos actúan como, no, no, bueno, yo lo sé, yo sé todo. Pero no es así. La contraparte no lo va a ver así. La contraparte cuando uno hace buenas preguntas, cuando uno estudia. En mi libro tengo más de 100 preguntas, excelentes preguntas para que hagas, para que las copies. Preguntas como el por qué. No hagas preguntas, por qué no, por qué no vas a hacer esto. No porque va a poner en defensiva a la contraparte. Por eso, buscá en mi libro el nunca temas negociar. Buscá en más de 100 preguntas. Te van a ayudar a entender, a entrar en psicología de la contraparte. De esa forma, desarrollas preguntas adecuadas para utilizar tácticas y avanzar de forma tal que la contraparte se va a empezar a abrir, va a empezar a darte, va a empezar a buscar. Oh, bueno, esta persona me entiende, esta persona trabaja. No te olvides. La preparación y las preguntas más importantes las vas a encontrar acá en mi libro. Por eso, cuando estés, cuando identifiques la necesidad, después que identificas la necesidad, tenés que ir a identificar cómo es este tema del problema. Cómo hacemos. Sé la necesidad, veo el problema y de ahí me voy a ir a planear. Me voy a planear. ¿Por qué? Porque quiero trabajar con la contraparte. Y ese planear, lo primero que voy a hacer es una propuesta. El profesor Michael Wheeler de la Universidad de Harvard, Harvard Business School, él nos dice que hay tres fundamentos, tres cosas claves en un negociador. Flexibilidad, adaptabilidad y la influencia. Perdemos el control de la mente y perdemos el control de la negociación. La sabiduría convencional, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pega primero, pega primero, que pega primero, que pega dos veces. Totalmente errado. O nos dicen, no, tenés que poner la voz alta, fuerte, abatallalos. Totalmente equivocados. No podemos, en ninguna negociación, no podemos sobre controlar al otro, pero tampoco podemos dejar que el otro nos controle, dejar ese caos. ¿Cuáles son los consejos para que vos puedas controlar tu mente? Bueno, primero tenemos que conocerla. Y ahí está, hay dos puntos que quiero que bobeas. Los dos puntos son, que yo lo explico en el libro, el mindset. Este mindset viene, primero, la mentalidad de crecimiento o la mentalidad fija. ¿A qué me refiero con esto? Carol Drew, ¿no es cierto? Es este libro, déjenme que les muestre este libro, vale la pena, es fantástico. Explica cómo, cuando yo tengo una mentalidad fija, ¿no es cierto? Una mentalidad de que yo creo que yo no soy un buen negociador, porque el negociador se nace o se es, ¿no es cierto? Y yo no, y no es así, el negociador se hace. Tenemos que ser, tenemos que tener la mentalidad de crecimiento. Y yo dice, todas estas personas están equivocadas y actúan, ¿no es cierto?, con esa mentalidad fija, ¿no? Que no le permite creer, crecer, creer en el mismo, alcanzar resultados superiores. Y a lo que voy es que, y te invito, lo que hablamos de este controlar nuestra mente, es tener una mentalidad de crecimiento. Y te muestro qué es lo que es. Un buen negociador se hace, los que tienen la mentalidad de crecimiento, obtienen resultados más lucrativos para sí mismo y para los demás. Obviamente, encuentran soluciones más creativas, ¿ves? Tienen la mentalidad de crecimiento, tienen la mentalidad que se puede, que uno puede aprender, uno puede investigar, uno puede utilizar la creatividad. Uno puede utilizar brainstorming de otras situaciones, que ella considera que son beneficiosos para todos, totalmente. Ahí está lo que nos dice Carol Drew, sobre la mentalidad, cómo yo quiero controlar mi mente. Entonces, yo te invito a que controles tu mente. Pasa de una mente fija a decir, bueno, yo no soy un buen negociador. A decir, bueno, voy a aprender, hoy es un buen día, estoy aprendiendo, estoy mejorando, estoy viendo este video, ahora me doy cuenta de esto. Tengo que mejorar en esto, en estos puntos. Y empezar de a poco a aprender a que la fortaleza nuestra, como negociadores, está en creer en nosotros mismos. Y en la persona que cree en uno mismo, ¿qué es lo que es? Una persona más flexible, una persona que se adapta, una persona que tiene energía. ¿Por qué? Porque sabe que hacia ahí vamos. La mentalidad tuya, la mente tuya tiene que tener en el crecimiento, en la creatividad. Mientras más creatividad tengas, ¿no? No quiere decir que te comprometas con la contraparte, ¿no? El compromiso es otra cosa. Pero tener la creatividad de decir, a ver, déjame instintir algunas ideas en las cuales yo no me comprometo, tampoco te pido que vos te comprometas, pero para ver si esto suena bien o si esto te puede ayudar. Cosas que a vos te interesan. Eso es la forma de que la persona que tiene esa mentalidad de crecimiento, mentalidad positiva, podríamos decir, es la persona que más interacción, es la persona que más energía pone, es la persona que se nota más estable y uno ve el producto de eso. Entonces, en la página 78 y 79 vas a encontrar qué brillante que es el análisis, ¿no es cierto?, que nos hace ciego, ¿no es cierto?, que nos hace ciego de que cuando estamos en ese flujo, cuando vamos creciendo, cuando vamos avanzando en forma sana, cómo tenemos que controlar eso a los dos costados. El rígido, ¿no es cierto?, y el caos, ¿no? Tener demasiado control o no tener nada de control, esos extremos no son buenos. Tenemos que trabajar hacia un balance, un balance bueno que nos dé la flexibilidad, que nos deje adaptarnos y avanzar en toda nuestra negociación. Y no te olvides, cuando escuches a alguien, yo no soy bueno para negociar, puede ser, yo no soy bueno para negociar ahora, pero estoy aprendiendo, estoy viendo aquí estos videos. Te invito, suscríbete al canal nuestro, al canal de YouTube, es únicamente y exclusivamente de negociación, influencia y persuasión, para ayudar a ejecutivos, a gerentes, a avanzar en todo esto. Como también te invito, todos los martes damos un masterclass, 6 de la tarde, hora acá de Estados Unidos, las indicaciones, todo, tenés que suscribirte, pero es totalmente gratis. Y ahora, te invito a que veas otro video, que veas otro video de cómo la mentalidad, cómo el trabajo psicológico nuestro es sumamente útil para lograr mejores acuerdos.